Tío, me quedo nervioso, tranquilo, tío ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Venga ¡Jajajaja! ¡Qué, qué poderes los tits! ¡En su canal! ¡En su canal! ¡Me gané las que me gustan hasta! ¡Pero no pillo! ¡No pillo como nosotros, Eddy! ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos un día más a mi canal Soy Tresco y tengo aquí conmigo a XBugger, VTuber Y MiniBugger, seguirle en Instagram Es un niño bonito, siempre Primero de todo, muchas gracias a Triple Shot por dejarnos La cancha y también la máquina esta que te pasa los balones Que es la hostia ¿Y qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un retito así de baloncesto Dos equipos, Eric y yo Yo estoy de fútbol, ¿eh? Yo venía a jugar a Rodby ¿Golf no hay? Vamos a contar lo que vamos a hacer Son dos equipos, Eric y yo contra Vitu y Buyer ¡Fácil, fácil! El primer tiro será un tiro normal, de dos, ¿vale? El segundo tiro recibes por debajo de las piernas y tiro De dos también En medio, una bombita, Juan Carlos Navarro Tranquilo, sí que lo vas a hacer Ese no ha venido, ¿eh? El cuarto, ¿qué? ¿Ese no ha venido? El que acaba, ¿no? Sí, está Ahora sale No sé, igual ha venido a venir más Esperaos hasta el final del vídeo porque saldrá Navarro Tú, ¿qué pasa si no se suscribe la peña aquí? Si no se suscribe, no tendréis novia Y si ya tenéis novia y si no os suscribís, os dejará No, yo creo que son 15 años de mala suerte 15 años, 6 años ¿Y si no das like ya, entonces? Si saliendo yo en el vídeo, si no das like ya es una falta de respeto Me hace mucha ilusión, mucha, mucha, mucha preguntarle, Eric ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes? Mira, pasa el vídeo con récord de tu canal No, 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 voy a decir una cosa, voy a decir una cosa Spursito vino a mi canal y pidió 5.000 Y llegó a 5.000 ¿Llego a 5.000? 10.000 10.000 likes No, no, 10.000 likes en las primeras 24 horas 24 horas Fácil, fácil, fácil Y 5.000 suscriptores hoy mismo 5.000, hombre, claro, si no, no van a tener novia Ya puedes seguir explicando Después de fliparnos El cuarto tiro, por debajo de las piernas y tiro Y el último tiro, triple ¿Vale? A ver quién puntúa mejor Vamos a ganar Erequio y ya estamos ¿Vale? Y para acabar el vídeo vamos a hacer un concurso de medio campo más o menos aquí A ver quién la meta antes Es que todos los comentarios ahora estarán ¡Ay, Tresco, tío, tú eres buenísimo! Pero no habéis visto jugar a esta puta bestia ¿Eh? Pues, sin presiones No habéis visto jugar a esta puta bestia de matar, ¿eh? Sin presiones Pero eliminaréis el comentario Poner ahora que gana Tresco Luego eliminaréis el comentario No sé, a mí me gusta Schiffer, Kaldi Schiffer Y es que... ¡Uf! ¡Man, no! ¡No! ¡Tres de Proces! Tete, se te ve tope de gordo en cámara ¡Qué gallo! ¡Qué gallo me ha salido, chaval! ¡Arbi, arbi, arbi! ¡Arbi, no, no, vale! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, espérate! ¡Pu! ¡Es fea, fea! ¡Diioooos! Puestaréis segundos por el canal ¡Hay tres segundos, ¿eh? ¡Dios, sí, sí! Hostia, la has cogido con una agilidad La pelota espectacular, Tete ¡Eh! ¿Eh? Uno, tres La que te es lento, ¿no? ¡Ah, vale! Empiezo todo ¡Por qué! En el de abajo, las piernas de ahí Es más tiempo ¡Va, va, va, va! ¡Va, va! ¡Madre! Lo siento, tío Tito, lo siento, confío en ti ¡Eh! Lo siento Se están metiendo con la mecánica del ruido, ¿eh? ¡Qué mecánica más buena! ¡Qué mecánica más buena! Y están diciendo, somos los de fuera, ¿eh? Dicen, somos los de fuera, es un chaval, ¿no? ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, conme bajo las piernas! ¡Muy bien! ¡Oh! 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 ¡Dios! ¡Pero, pero... ¡El poder de las tequitas, loco! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pita! ¡Dios! ¡Ya hace con más! ¡Va! ¡Va, Vito! ¡Equipito! ¡Vito, más! ¡Tío! ¡Oh! ¡Yo ha llegado, tío! ¡Oh! ¡Vamos, viste! ¡Vamos, viste! ¡Vamos, chulo, tío! ¡Tío! ¡Tío! ¡Oh! ¡Bomba, bomba, 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 bomba! ¡Bomba! ¡Vamos, Bichu! ¡Uhhh! ¡Voltadlo! ¿Estas contando? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Voy a ver siquiera por detrás! ¡Por detrás! ¡Por detrás! ¡Oh! 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 ¡Miren el triple! ¡Oh! ¡Oh! ¡Maldan llevado! ¡Dios! ¡Es que da que es una... ¡Mira que va! 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 ¡Perdóname chavales! ¡Dete por la barba de Parque! ¡Bien! ¡Mira que lo voy a espalón! ¡Oh! 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 ¡Venga! ¡Auu! ¡Au! ¡Ala triple! ¡Ala triple! ¡Al final! ¡Bien! ¡Mira que va! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Auu! Cláplausos ¡Ay, me veo fino, eh! ¡Mole mierda! ¡Ahí va! ¡Eh! ¡Se van a meter las tres canales! Yo te lo digo. ¡Uh! ¡Son nervios! ¡Son nervios! ¡Sí! ¿Cuánto queda de tiempo? ¿Has visto a la primera? ¡Uh! ¡Casi! 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 Mira, he hecho esto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se van a girar a la carrera! ¡Ya! ¡Oye! 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 ¡Yo confío! ¡Pero sí! ¡Eh! ¡Tú confío! ¡Tú confío! ¿Sabes quién es LeBron? ¿Quién está? No, no, ellos no lo saben. Porque están chiquitos en mi canal, pero... No, va bien. Si LeBron está aquí, yo estoy aquí. De altura, creo, ¿no? ¡Yay! ¡Chavales! Yo no sé si ganaré o no. Solo quiero que Erick lo haga peor que yo. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Huele esa caca! ¡Vamos, va, Erick! ¡Confío! ¡בע �ar! ¡Los para! ¡F Interior! ¡Flash! ¡AH! ¡Vamos! ¡Los marίας! ¡Los maras da esto! ¡PALOO! ¡Vamos, vamos, tú! ¡Oye, no estás peor ya tampoco! ¡Jean stein que me quebara! ENCORME! ¡No hay que bajar el par! ¡Bueno! Esto puede bajar a la pierna. ¡De la 4 eh! ¡Bajo la pierna! ¡Ah! ¡No canta el trance! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Guau! ¡Más mal! ¡La 4 a 7 eh! ¡No es! ¡No es mi casa eh! ¡Se acabó la suerte eh! ¡Se acabó la suerte! ¡Todo paralítico! ¡Se acabó la suerte! ¡Ahí está ahí! ¡Se acabó eh! ¡Se acabó eh! ¡Se lo va! ¡No le piste! ¡Se pica o pón! ¡Y te rela! ¡Me toca más! ¡Aaah! ¡No cuenta! ¡No cuenta eso! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay! ¡Qué parte de la 7! ¡Epa! 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 ¡Bueno! ¡Vaya! ¡Paso! ¡Paso! ¡Carby! ¿Cómo se lo va? ¡Nada! ¡Y esta la va a matar a Tomás por el culo! ¡Hombre, tío! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Una polla! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Toma! ¡Ah! ¡Azguro! ¡Azguro! ¡Vamos! ¿Dónde va? ¡Eh! ¡Se ha molido el sitio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Buenas tardes, amigos! ¿Cómo estamos? Pues aquí... ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Vamos! 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 Me parece muy bien, pero ninguno sabe hacer así. ¡Uy Dios! ¡Uy, se quedó fiquísimo! ¡Ay, mi madre! Vale, vamos, a ver quién la mete antes desde la niña amarilla, ¿vale? Vale, empiezo yo. La putada de empezar yo es que no van a tirar ellos. La meto. Si la meto, esta noche me invita a algún tipo de cuba libre, me ha dicho. Una falda. Si la metes tú, te invito yo. En vez de que la meta uno, hay perdedor. O sea, hasta el último, la metemos todos menos uno. Y al perdedor le hacemos algo. Cuando tire él, tiro yo, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Vamos! 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 ¡No, no, no, no! ¡Ah! Estoy yo jugando de mecánica tal, y esto está aquí como en la feria. Sí pues se está acercando para aquí. No la voy a contar ¿Puedo seguir girando? ¿Puedo seguir girando? ¿Puedo ir al igual a tu? ¿Puedo salir? ¿Puedo ir a la parte? ¡Oye, dos, dos! ¡No! ¡Entre yo, Diego! ¡E, E, GIO, A! ¡Entre yo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!